Muy buenas tardes, viernes 5 de febrero de 2021, nos encontramos con Marcela Pérez, jefa de sector, sector oriente de la comuna de Paine, sector de Huelquén, Patricio Ramón, nuestro director de salud, en donde queremos contar lo siguiente, ya tenemos habilitado todo el sector oriente funcionando al 100% con lo que significa la vacunación. También partimos inicialmente en el sector del colegio y luego en este vacunatorio en el estadio Caupolicán de Huelquén. También queremos contar de que también partimos habilitando a partir del lunes el estadio en hospital, por lo tanto tenemos tres vacunatorios grandes que van a partir con toda la fuerza desde ya, desde lo que partimos en el inicio, el estadio municipal de Paine, luego ahora Caupolicán de Huelquén y finalmente hospital, los tres vacunatorios funcionando al 100%. También contarles noticias muy importantes, 700 personas, 770 para ser exacto, han sido vacunadas hasta el día de ayer, por lo tanto hoy día yo creo que llegamos fácilmente a superar las mil personas vacunadas y el dato más importante para dar seguridad, no tenemos ningún registro de algún efecto secundario, algún problema con respecto a lo que significa la vacunación. Estamos muy contentos de eso, que ha funcionado de forma perfecta y todos los adultos mayores van avanzando fuertemente en su vacunación. Vamos a darle el paso ahora a Marcela Pérez, nuestra jefa de sector, que va a dar todos los datos importantes de lo que significa este vacunatorio del sector oriente. Bueno, contar que el vacunatorio ya está funcionando desde que se inició la campaña de vacunación en la posta de Huelquén. En principio hoy se inició en el Liceo María Carvajal, actualmente desde el día de hoy comienza la vacunación acá en el Estadio Caupolicán en Huelquén. El horario de vacunación es de lunes a jueves desde las 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. En la mañana, en la jornada de la mañana, el último usuario que se vacuna es a las 12 y media, ya que requiere a lo menos de 20 a media hora para visualizar algún efecto secundario que pudiese traer dentro de la vacuna. Los días viernes el vacunatorio se cierra una hora antes, es decir, a las 3 y media de la tarde. Este les doy por lo menos contarles, darle la mayor tranquilidad a todos los usuarios. Este es un espacio muy seguro donde están todas las áreas bien delimitadas. Tenemos al principio un área de acceso donde hay un funcionario revisando la documentación, tomando temperatura, higienizando las manos. Posteriormente pasa al proceso de vacunación, se vacuna, se hace todo un proceso de registro en el Registro Nacional de Inmunización. Y después hay una sala de observación donde están en los minutos que ya les mencioné anteriormente, de 20 a 30 minutos, donde se está monitorizando que algún usuario presenta alguna dificultad. En caso de que, ojalá que no fuera así, sucediera algo con algún usuario, también hay un espacio que es una sala de reanimación, donde están todos los implementos necesarios para poder actuar. Ya está en un área donde está para entrar y también para salir y así evitar aglomeraciones en el público. Es importante, además, recalcar y señalar que toda la información de los grupos etarios o grupos de riesgo que se vacunen lo estamos informando a través de redes sociales, a través de la municipalidad o también del Departamento de Salud o del sector. Así que eso es súper importante. Cualquier cosa, cualquier duda, llamar por teléfono y para responder sus inquietudes. Eso, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, ya llevamos dos días, dos jornadas completas de vacunación. Como mencionaba el alcalde, ya se han vacunado 770 personas en la comuna, sin ningún efecto secundario o un evento adverso. Con el objetivo de estos vacunatorios, que sean seguros, que evitar aglomeraciones, con flujos de entrada y salida, ha sido hasta ahora una vacunación bastante tranquila, tal cual fue el año pasado la de influenza. Esta vacuna es similar a la vacuna de influenza, por lo tanto, seguir sensibilizando e impulsando que traigan a sus adultos mayores. Estemos dispuestos a esta vacunación porque es la medida de solución que tenemos para poder dar pie y controlar esta pandemia. Respecto a los números de COVID de la comuna, como ya todos saben, estamos en fase 3 a partir del día lunes y eso da respuesta a que hemos tenido una baja más de un 100% en los casos activos en la comuna. Pero eso no quiere decir que siga el virus circulante, que no descuidemos las medidas de protección necesarias que ya hemos repetido incansablemente. Por lo tanto, tenemos un proceso de vacunación, comenzamos con una fase 3, pero seguir con las medidas, ser muy responsables con las medidas y seguir cuidándonos porque recién, de aquí a 40 días, ya vamos a tener un proceso de inmunización completo con la segunda dosis y también con los días posteriores de la respuesta inmunitaria que necesita esta vacuna. Importante destacar que tenemos cuatro puntos fijos de vacunación, o el Quen, Pintue, Hospital y Paine Centro, y además hoy día ya publicaremos el calendario de dos operativos que van a ser en el sector de Rangue y en el sector de Chá. Además estamos con la vacunación en domicilio, la vacunación de hogares de ancianos y en esa vacunación recalcar que es gradual y progresiva y un poco más lenta. Así que comunicarse al correo que aparece en pantalla para aquellos pacientes que tengan movilidad reducida o que son postrados y podamos agendar la visita con su vacunación en domicilio. Para finalizar, noticias positivas, Inglaterra reporta caída potente de lo que significa COVID-19 ya al tener a 10 millones de personas vacunadas. Por lo tanto, ese tipo de noticias debieran repetirse en los países que están ejecutando vacunas como las que estamos nosotros partiendo como Chile. Es algo que realmente llena de esperanza para que el Fondo tomara el control de lo que sirve que haga la pandemia. Darles la tranquilidad, la seguridad de que esto funciona, la comunidad científica la avala, está más que comprobada. Dejarse llevar por la gente que especula en los matinales o la gente que trata de desinformar, es realmente no entender mucho de lo que se está viviendo actualmente. Felicitar finalmente a nuestro equipo de salud que diariamente está trabajando de forma muy dura para que saquemos adelante esta vacunación. Lo esperamos en los próximos comunicados y tengan con toda la confianza de seguir vacunando. Muchas personas también, finalmente, también nos preguntan y yo que tengo 68, 67, 66, próximas semanas lo más probable por las dosis que están llegando a Chile ya se están dando un calendario para seguir aumentando en la cantidad de personas, en las edades, diferente que en el Fondo Chile apuesta a vacunar prácticamente a casi toda su población ya el primer semestre de este año y eso se va a lograr a medida que toda la gente vaya a vacunarse. Nos vemos en un próximo comunicado. Muchas gracias a todos. Gracias.